Las Apariciones y la Medalla Milagrosa Origen y desarrollo de la Medalla Milagrosa Las Hijas de la Caridad La Compañía de las Hijas de la Caridad fue fundada por San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac. Su fecha de nacimiento es el 29 de noviembre de 1633 y su ministerio en la Iglesia responde a su nombre, las obras de caridad, tales como guarderías infantiles, residencias de ancianos, asistencia corporal y espiritual a los enfermos, enseñanza y educación cristiana en los colegios y anunciar el Evangelio en los países de misión. Su espíritu lo componen estas tres virtudes evangélicas, sencillez, humildad y caridad. El escudo de la Compañía dibujada por Santa Luisa de Marillac es un corazón en llamas y en el centro la imagen de Jesucristo crucificado. Con la bendición del cielo esta familia religiosa se ha extendido por los cinco continentes. La Virgen declaró a Santa Catalina que la tomaba especialmente bajo su protección. Y de hecho Santa Luisa de Marillac al morir declaró que la Virgen era la madre de la Compañía. Santa Catalina. Sor Catalina Laburé es la vidente, elegida por la Virgen María en sus manifestaciones de la Medalla Milagrosa. Nació en Borgoña, Francia, el 2 de mayo de 1806. Catalina forma el número 9 de los 11 hijos que tuvieron sus padres, Pedro Laburé y Luisa Magdalena Gontard. Catalina tenía nueve años cuando perdió a su madre. Se consagró a la Virgen escogiéndola por madre, madre con mayúsculas. En su familia ejercitó los trabajos propios de una casa de labradores. Era piadosa, amaba la naturaleza y gustaba sobre todo del trato con las palomas. Ingresó en la Compañía de las Hijas de la Caridad el 21 de abril de 1830. Aquel día, escribe ella misma, sentía una felicidad extraordinaria. Tenía 24 años. Era una joven de buena salud, sencilla, trabajadora, silenciosa y humilde. Un día, cuando aún vivía en su pueblo, tuvo un sueño. Le parecía estar orando en la iglesia de fe. Vio salir de la sacristía para celebrar la misa a un sacerdote de cabellos blancos. Que la miraba con bondad. Al terminar la misa, el sacerdote le hizo señas, llamándola. La joven huyó de miedo. El sacerdote la siguió y la interpeló. Cuidar de los pobres es maravilloso. Tú huyes ahora. Un día volverás a mí. Dios tiene designio sobre ti. No lo olvides. Visitando más tarde una casa de las Hijas de la Caridad, vi un cuadro de San Vicente de Paul. Y reconoció que aquel era el sacerdote que había visto en el templo. Ya, como hija de la Caridad, Santa Catarina pasó toda su vida al servicio de los pobres ancianos en el Hospital de Hégas de París, donde murió en olor de santidad el 31 de diciembre de 1876. Fue beatificada por el Papa Pío XI el 28 de mayo de 1933 y canonizada por el Papa Pío XII el 27 de julio de 1947. Pío XII denominaba Santa Catarina Labure la santa de la humildad y del silencio. De los encuentros con la Santísima Virgen María sólo habló durante su vida con su director, el Padre Aladell. El corazón de San Vicente. San Vicente de Paul es el mensajero de la caridad de Cristo a la humanidad. Nace en abril de 1581. Muere en París, septiembre de 1660. Su lema es Cristo. Nada me agrada sino en Cristo. Cristo es el espejo de su vida. ¿Cómo obraría ahora Cristo? Se pregunta en cada momento del día. San Vicente vive de la caridad de Cristo y lleva esta caridad a los hombres. En 1625 funda la congregación de la misión para evangelizar a los pobres. Más tarde, en 1633, organiza juntamente con Santa Luisa de Marillac la Compañía de las Hijas de la Caridad para servir corporal y espiritualmente a los necesitados. Dos notas peculiares en la caridad de San Vicente. Ordenar la caridad. Es decir, canalizar la riqueza de los poderosos hacia los menesterosos. Con San Vicente el rico es más caritativo y el pobre es mejor socorrido. El Papa León XIII le constituyó patrón de todas las asociaciones de la caridad que dimanan de su espíritu. La devoción a la Virgen María ilumina los caminos de toda la vida de San Vicente. Ve la primera luz al calor del rezo del Ave María en una familia cristiana. Apacienta su rebaño venerando una estampa de la Virgen colocada en el tronco de una encina. Realiza sus estudios teológicos a la sombra del santuario de Nuestra Señora del Pilar. Se libra de la esclavitud invocando a la Madre de Dios. Celebra su primera misa en una ermita consagrada a la Señora. El nombre de María queda estampado en el primer reglamento de la cofradía de la caridad. Venera y recomienda a las hijas de la caridad la meditación e imitación de la Virgen en los misterios de la Inmaculada Concepción, de la Encarnación y de la Visitación. Reza cada día el rosario. San Vicente está íntimamente relacionado con las apariciones de la Virgen Milagrosa. San Vicente despierta la vocación de hija de la caridad en Santa Catarina con una visión nocturna. La primera aparición de la Virgen se celebra a la víspera de la fiesta litúrgica de San Vicente, 18 de julio de 1830. A San Vicente se encomendó Santa Catalina en su deseo de ver a la Santísima Virgen. La misma Virgen María manifiesta al evidente que San Vicente había alcanzado de Dios la protección especial sobre la doble familia vicenciana. San Vicente recuerda con frecuencia a las hijas de la caridad. Cada día la Virgen se ofrece a ser nuestra madre. Si nosotros aceptamos vivir como hijos suyos. La Revolución Francesa, aunque atacó cuanto tiene sentido religioso, respetó el cuerpo incorrupto de San Vicente de Paul. Estuvo depositado en la Catedral de Notre-Dame de París. El domingo 25 de abril de 1830, con la mayor solemnidad y presidida por el arzobispo de París, se trasladó el cuerpo de San Vicente a la iglesia de la Casa Central de la Congregación de la Misión. Una de las que tomaron parte en la procesión y la novena que se celebre a continuación fue Santa Catalina. Hacía sólo cuatro días que había ingresado en el noviciado de las hijas de la caridad. Un pequeño relicario, que contenía un hueso del cuerpo de San Vicente, quedó en la capilla de las hijas de la caridad. Durante tres días Santa Catalina, cuando oraba en la capilla, vio sobre el relicario el corazón de San Vicente. Primero color blanco carne, señal de inocencia. Segundo de color rojo, signo de caridad. El tercero de color rojo negro, anuncio de dolor por los acontecimientos que iban a suceder en Francia. Jesucristo en la Eucaristía. Santa Catalina nos cuenta este secreto de su vida espiritual. Fui favorecida por otra gracia muy grande, ver a Nuestro Señor en el Santo Sacramento. Ya a la hora de comulgar, ya cuando estaba expuesto en el altar. Esta gracia duró todo el tiempo de mi noviciado, cerca de un año. El día 6 de junio, fiesta de la Santísima Trinidad, se me apareció Nuestro Señor en el Santo Sacramento, como un rey, con la cruz sobre el pecho. En un momento determinado los ornamentos reales y la cruz cayeron a sus pies. Era como el anuncio de la Revolución, que se iba a desencadenar pocos días después, y de la cual nos habla la historia de Francia. La veneración por San Vicente, la devoción filial a la Virgen María y el culto vivido a la Eucaristía, forman los tres grandes amores del alma de Santa Catalina. Primera aparición de la Virgen María. Sucedió en la noche del 18 al 19 de julio de 1830. El escenario de la aparición no es el campo, ni la roca, sino un lugar sagrado, el Templo del Señor, el Oratorio de las Hijas de la Caridad, en la calle del Bac, en París. Recordemos que Dios se comunica a los profetas del Antiguo Testamento con frecuencia en el templo. Después de la oración de la noche, la hermana Santa Catalina se retira a descansar. Se acuesta con el deseo de ver a la Santísima Virgen. A las once y media, una voz dulce le llama. Hermana Catalina, es la voz del ángel. El ángel camina adelante, iluminando con su resplandor todos los pasillos. Las puertas se abren a su paso. En la capilla todas las luces están encendidas, como el día de Nochebuena. Sor Catalina se arrodilla cerca de las gradas del altar y espera. El ángel permanece de pie. De pronto aparece la Virgen María. Desciende de lo alto. Se acerca por el lado del Evangelio y va a sentarse en el sillón desde donde el sacerdote dirige la palabra de Dios. El ángel dice a Sor Catalina, ahí está la Virgen. Me sería imposible manifestar lo que en aquel momento experimenté en mi interior, dice Santa Catalina. Sor Catalina se levanta, se acerca y cae de rodillas a los pies de la señora, apoyando sus manos sobre las rodillas de la Madre de Dios. La Virgen entabla un coloquio íntimo y familiar con ella. Pasó mucho tiempo, pasaron más de dos horas. La Virgen le habló de los males del mundo, de la renovación de las hijas de la caridad y de la Eucaristía, como fuente de todas las gracias. Venid al pie del altar, le dijo la Virgen. Aquí se os darán todas las gracias si las pedís con confianza. La Virgen se levanta y desaparece lentamente como había venido. El ángel dice al avidente, ya se marchó. La hermana Catalina vuelve a su habitación, siempre acompañada del ángel. Suena el reloj, son las dos de la mañana. Sor Catalina no pudo conciliar el sueño. Su pensamiento y su corazón arden como el de los discípulos de Maús. Esta comunicación familiar e íntima de la Santísima Virgen con Santa Catalina, nos hace presentes los coloquios íntimos de Jesús con su madre en la vivienda de Nazaret. Diríamos que en esta noche de luz, la Virgen Santa Catalina ha recostado su cabeza sobre el regazo de María, como la recostó el apóstol San Juan sobre el pecho de Jesús la noche de la última cena. La invitación que a todos nos hace la Virgen de orar ante Jesucristo sacramentado, es un eco de aquellas palabras de la Divina Revelación. El Maestro está ahí y te llama. Juan 11, 28 Y también encontramos Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Mateo 11, 28 Tened confianza, no os desaniméis, yo estaré con vosotras. Así hablaba la madre de Jesús a la hija de la caridad, Santa Catalina. Aparición del 27 de noviembre de 1830 La misma vidente nos cuenta esta aparición de la Santísima Virgen. Lugar, la capilla de las hijas de la caridad. Hora, las cinco y media de la tarde. Momento, mientras hacía la meditación juntamente con sus hermanas de comunidad. La Santísima Virgen aparece a Santa Catalina en el altar sencillo que hay en el fondo de la capilla. Téngase en cuenta que, formando el retablo de la capilla, había tres cuadros. Uno en el centro, del corazón de Jesús. Otro a la derecha, de San José. Y un tercero a la izquierda, de Santa Ana. En medio de un gran silencio, dice Santa Catalina. Me pareció oír el roce de un vestido de seda. Miré y vi a la Santísima Virgen a la altura del cuadro de San José. Estaba de pie, apoyando sus pies sobre una esfera. Aparecía vestida de blanco aurora y resplandeciente. Un velo descendía desde la cabeza a los pies. El rostro aparecía descubierto y era de tal belleza que me sería imposible describirlo. En sus manos sostenía un globo, coronado por una pequeña cruz. En los dedos de las manos vi unos anillos, engastados de piedras preciosas. Unas grandes, otras más pequeñas, que despedían destellos de luz. Sus ojos estaban dirigidos a lo alto en actitud de oración. De pronto, continúa hablando Santa Catalina. El globo de las manos se desvaneció y éstas se inclinaron hacia la tierra en actitud maternal. En este momento, en que se contemplaba la Virgen, ella bajó sus ojos y se quedó mirándome. Oí una voz que me decía, «Hija mía, el globo representa al mundo, y cada persona en particular. Los rayos de luz simbolizan las gracias que derramo sobre las personas que me las piden con confianza». Me hizo comprender la Santísima Virgen qué agradable es rezarle, y con cuánta generosidad derrama sus gracias sobre los que oran. ¡Qué alegría siente concediéndoselas! Los rayos sin luz representan las almas que no rezan a la Virgen. Alrededor del cuadro que formaba la Virgen, vi escritas estas palabras con letras de oro. «¡Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos!» De pronto el cuadro se volvió y vi la letra M, y encima, y apoyada de la letra M, la cruz. Al pie de la letra M, el corazón de Jesús coronado de espinas, corazón de María traspasado por una espada, y todo el contorno nimbado de doce estrellas. Pensaba en mi interior si había que escribir también algo. Se me respondió, «Bastante dicen la letra M y los dos corazones». Entonces oí una voz que me decía, «Haz acuñar una medalla según este modelo. Cuántas personas la lleven puesta con confianza, recibirán grandes gracias». La belleza celestial de la Virgen María en esta aparición, nos recuerda a la escena evangélica de la transfiguración de Jesús en el Tabor. Y la alegría que siente el corazón de la Virgen, cuando le pedimos gracias, nos trae a la memoria la palabra de Cristo. «Habrá gran alegría en el cielo, por un pecador que se convierta a Dios». Lucas 15, 7 Mensaje de la Virgen Como un día entregó el rosario a Santo Domingo de Guzmán, y el escapulario a San Simón Stock, así la Virgen María quiso entregar a los cristianos el escudo de la fe en la medalla de la Inmaculada, que el pueblo ha bautizado con el nombre de Medalla Milagrosa, por los muchos milagros y conversiones que ha realizado. «Haz acuñar una medalla según este modelo. Cuántas personas la lleven puesta con confianza, recibirán grandes gracias». Esta es la voluntad de María. Este es el mensaje de la Virgen en las apariciones a Santa Catalina a la Buré. La medalla milagrosa es el Evangelio de María. La medalla es la síntesis gráfica de la historia de la salvación. En la medalla milagrosa Evangelio de María se contiene el dogma de su Inmaculada Concepción, coronada con la ejaculatoria «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». El dogma de la virginidad perpetua de María, el velo blanco, que baja desde la cabeza a los pies, recuerda el velo con que cubrían su cabeza las vírgenes de la primitiva Iglesia. El dogma de su maternidad divina, la cruz, signo de Cristo y de su obra redentora, nace y se apoya en la letra M, primera letra del nombre de María. ¿Y acaso este apoyo de la cruz en la letra M no es una explicación gráfica de María como co-redentora? Es decir, de su papel muy estrecho en la colaboración de la redención con Cristo, su Hijo. El oficio de María de mediadora de todas las gracias, cuidando con amor de los hermanos de su Hijo, que peregrinan por esta vida que es un valle de lágrimas. La Iglesia confiesa, experimenta y recomienda esta meditación. Y es que los rayos de luz simbolizan estas gracias. No entenderemos la misión de María en la Iglesia y en el mundo si no entendemos su papel mediador de todas las gracias. María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Mateo 1.16 Y en San Pablo leemos Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Gálatas 4.4 El dogma de su asunción gloriosa. María, sobre la esfera, aparece llena de belleza resplandeciente y reina del universo. En la medalla la Virgen refleja su maternidad espiritual, abriendo sus brazos en actitud de invitar a sus hijos a su amor. En la medalla encontraremos una invitación a la devoción del corazón de Jesús y al corazón inmaculado de María. En la medalla la Virgen aparece como modelo y maestra de oración. Las manos de la Virgen unidas en oración. La letra M de María en la medalla aparece como altar santo sobre el cual se ofrece al Padre el sacrificio redentor de Cristo. La cruz es punto fundamental en la medalla milagrosa. No olvidemos que no existe cristianismo sin cruz. La cruz es representación del misterio pascual, muerte redentora y resurrección de Jesucristo. Desde la cruz Jesús nos da por madre a María. He ahí a tu madre. Cristo habla con frecuencia de su pasión. Pío Nono nos dice que la Virgen es inmaculada por la cruz. Cristo ha dejado en la Eucaristía el sacrificio de la cruz. La señal del cristiano, que cada día debe plantar en su frente y en su corazón, es la Santa Cruz. Santa Luisa dio a las hijas de la caridad por escudo un corazón grande y sobre él Jesucristo clavado en la cruz. Y es que llevando al cuello la medalla de la Virgen milagrosa, llevamos la cruz de nuestra redención. ¡Qué maravillosa catequesis que la Virgen ha preparado en su medalla! La medalla milagrosa. En junio de 1832 empieza la distribución de las primeras medallas en París. El arzobispo de París recibió la primera medalla y para probar su eficacia la colocó bajo la almohada de un obispo apóstata gravemente enfermo. Juntamente se hizo oración a la Santísima Virgen por él. Pocas horas después el sacerdote abjuraba de sus errores y pedía la confesión. Las gentes empezaron a recibir favores extraordinarios por mediación de la medalla de la Virgen. Propagad la medalla, es voluntad de la Virgen. Propagad la medalla, es la consigna de Santa Catalina, mientras vivió. Antes de terminar el siglo XIX, se habían distribuido más de mil millones de medallas. La medalla de la Virgen se ha extendido en todos los continentes, en las naciones cristianas y en los países de misión. Los papas han favorecido extraordinariamente la precio y estima de la medalla de la Virgen milagrosa. Pío IX, el Papa de la Inmaculada, ya que la ejaculatoria de la medalla, fue la que preparó al pueblo fiel para la definición de este dogma de la Inmaculada, en 1854. El Papa León XIII instituyó la fiesta de la Milagrosa el 27 de noviembre. San Pío X aprobó la Asociación de la Medalla Milagrosa. Pío XI beatificó a Santa Catalina. Pío XII la canonizó el 27 de julio de 1947. Los santos han estimado y propagado la medalla milagrosa. Santa Bernardita, la vidente de Lourdes, lleva la medalla y la distribuye. Santa Teresita del Niño Jesús lleva desde pequeña la medalla de la Virgen. El santo cura de Ars distribuye la medalla entre los devotos del mundo entero que vienen a confesarse con él. Santa María Goretti sufre el martirio por defender su castidad en 1903, llevando al cuello la bendita medalla. Santa Micaela del Santísimo Sacramento visita con frecuencia la capilla, cuando vivió en París. San Antonio María Claret fue amigo del obispo de Canarias, sacerdote de la Congregación de la Misión. Este le llevó a anunciar el Evangelio en su diócesis. Con la palabra de Dios, sembraba por todos los pueblos la medalla de la Virgen. San Justino de Jacobis y como buen hijo de San Vicente Paul, hizo de la devoción a María y de la medalla el lema de su apostolado. También San Maximiliano María Colve y Santa Teresa de Calcuta manifestaron una devoción muy estrecha a la vinculada a la medalla de la Virgen Milagrosa. Virgen Santísima, Inmaculada Concepción, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros.